Seguimos con esta lucha que empezó hace varios meses, el año pasado inclusive, en la gestión que estaba el tío del gobernador, el doctor Esteban, después cambiaron el ministro, no hubo mejoría. Seguimos con nuestros reclamos, vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario. Estamos pidiendo por un sueldo digno para nosotros, también para los compañeros que están próximos a jubilarse. Estamos pidiendo el pase a designación de los compañeros con tratos COVID, que ya están hace más de dos años, según la ley ya tendrían que haber pasado a designación. El gobernador dijo que no podía comprometerse en una primera reunión que tuvimos porque no sabía cuáles iban a ser los resultados de las elecciones. Ahora fue reelecto, así que esperamos una solución. Esperamos ser escuchados, le llevamos nuevamente un petitorio al secretario de Recursos Humanos de la provincia con el compromiso de que lo iba a analizar junto al ministro de Salud, junto al ministro de Economía, para ver qué de todo lo que estábamos pidiendo podían elevar a la mesa de negociaciones con los gremios vendidos. No se volvieron a comunicar con nosotros, no sé si lo habrán evaluado, no sé si lo... o nuevamente tendremos que sentarnos a esperar qué negocian los gremios, porque es así, los gremios negocian a los trabajadores, porque no mueven un dedo por nosotros. Sentimos que se nos siguen burlando, que nos siguen faltando el respeto, porque mira, las paritarias empiezan el día lunes, y hoy es día viernes y nadie se comunicó con nosotros. O sea que, en conclusión, vamos a tener que sentarnos de nuevo a ver lo que negocian los gremios vendidos. En el medio de todo este inconveniente que nos comentás, hubo cambios en el Gabinete de Salud, de hecho, no ha cambiado nada, no se ha modificado nada con el ministro Mangione. No se ha modificado nada, han aumentado, y de hecho hay muchísimos compañeros que están sufriendo persecución. En una reunión que tuvimos en este tiempo con él, dijo que no iba a permitir eso, pero es mentira porque siguen persiguiendo a los compañeros, siguen trasladándolos, siguen amenazándolos, que le van a iniciar inclusive hasta denuncias penales y se adhieren al paro, cuando eso es mentira. Hay un delito penal cuando va a hacer abandono de servicio, no sería el caso, porque los compañeros que están acá no van y marcan y vienen a la marcha, como hacen muchos médicos u otro personal. Los compañeros que están acá están adhiriéndose al paro y se están arriesgando a que nos descuenten.